Yo recibí órdenes del Presidente de la República, de todo el mundo, del Ministro de Seguridad, del Ministro de Defensa, del Presidente de la Corte Suprema, del Ministerio Público. Bienvenidos a The Breaking News HM. Te ofrecemos una visión completa de los sucesos más relevantes. Sé parte de una nueva era en la información en tiempo real. Recuerda suscribirte al canal y darle me gusta. El señor Francisco Cosenza, como el señor que estuvo administrando la tasa de seguridad durante la administración irlandés, pues ha sido llamado en extradición, pero el mismo no ha sido capturado. Así que el juez o el Ministerio Público tendrá la tarea de Apolo Buscari y poderlo llevar ante la justicia hondureña y luego se le ha asignado un juez natural. Y se habla, pues, que no va para New York, sino que él va para el Instituto Sur de Florida. O sea, que él va para Miami. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto. Aparte de eso, también, pues, que varios medios de comunicación han estado diciendo que fue el doctor, pero Cosenza, y más sin embargo, esto no fue así. Sino que fue una confusión que se dio en varios medios de comunicación. Así que esta es la aclaración. Y vamos a escuchar cómo fue y los videos acerca de esta orden de extradición. Escuchemos a continuación. Es solicitado por la Corte del Distrito Sur del Estado de la Florida por tres cargos, dos de ellos relacionados a la conspiración para cometer lavado de activos y un tercer cargo de participación en transacciones de bienes derivados de actividades. O sea, usted quiere decir que si hay una solicitud de extradición por el tema de manejo o no, correcto, de la tasa de seguridad, debería ser contra los tres miembros del Comité de la Tasa de Seguridad. Así es. ¿Y no contra usted? Y me ha asesorado con abogados, pero me han dicho, pero si tuvieras uno simple amistadón, no tenía decisión. Es otra cosa. ¿Usted se va a presentar ante las autoridades? Sí, de las distintas maneras que puede ser. De las distintas maneras que puede ser. Así es. O sea, usted le está diciendo esta noche a las autoridades de policía, mire, tranquilo, yo me voy a presentar. Así es. Acerca de cuál fue su responsabilidad y por qué hizo, qué es lo que hizo. Y también quién fue quien le ordenó que hicieran, pues, de lo que se le acusa a continuación. Escuchen este video y se darán cuenta quién fue el intelectual de todo esto. Era el que ordenaba y autorizaba el comité en pleno, que era un director nombrado por el gobierno, otro director nombrado por el COEP y otro director nombrado por la... Sí, ellos, ellos aprobaban, ellos eran los que aprobaban las compras y yo solo me encargaba de que mi equipo de compras había hecho los procesos correctos. Ahora, ¿se me ordenaba también que las compras podían ser directas o podían ser con tres cotizaciones? No, definitivamente que no. Yo solo verificaba que se realizaron los procesos correspondientes y nada más. Yo recibía ordenes del presidente de la República, de todo el mundo, del ministro de Seguridad, del ministro de Defensa, del presidente de la Corte Suprema, del ministerio público y había para mí mucha opción. ¿Qué tal decir yo que era legal o era ilegal lo que se había hecho? No puedo decir. Era el que ordenaba y autorizaba el comité en pleno, que era un director nombrado por el gobierno, otro director nombrado por el COEP y otro director nombrado por la...